Estoy con un amigo de hace muchos años, en esta oportunidad candidato a gobernador de la provincia de Tucumán, un hombre con mucha trayectoria en la política de nuestra provincia y el país. Recibimos a Ricardo Buzzi. ¿Cómo estás Ricardo? Es un placer tenerte acá. Hace mucho que no lo veíamos. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, te veo muy bien acá, te felicito. Muchas gracias. Arrancamos hace poquito, un mes, casi un mes, casi un mes. Vamos a festejar el próximo 12 de abril, este primer mes que estamos con Rubén. Tengo la tele prendida en mi oficina, así que a veces tengo la oportunidad de verte algunos, algunas entrevistas, algunas parte de tu programa, realmente es muy lindo todo. Muchas gracias. Y como decías, es un placer recibirte, sos un hombre de política, un hombre que ha sido candidato y ocupa un lugar en la función pública en esta oportunidad. Reitero, candidato a gobernador de la provincia de Tucumán. Y te lo decía recién fuera del aire, ¿no? Estás trabajando muchísimo, fuertemente. En realidad trabaja siempre, sos un hombre que no descansa nunca, pero más intensamente de cara a las elecciones 2019. Y te venimos siguiendo, como muchos de los tucumanos, acerca de las propuestas, acerca de esta campaña que has encarado. Y en estos días ha surgido un spot que para muchos ha causado polémica y tiene que ver con la construcción de una cárcel, ¿no? Preso que no trabaja, preso que no come. Contanos. Bueno, sí. La base de nuestra campaña se basa fundamentalmente en ajustar el gasto de la política, inicialmente. Nosotros tenemos un aparato político muy grande en Tucumán. El municipio de La Matanza tiene ahí una cantidad de habitantes que toda la provincia de Tucumán, y mientras que La Matanza se maneja con un intendente, 22 concejales, nada más, Tucumán tiene 19 intendentes, 200 concejales, 93 delegados comunales, 49 legisladores y un gobernador con todo ese equipo. Esto quiere decir que tenemos un aparato político inmenso. Entonces queremos reducirlo, previa reforma de la Constitución Provincial, para liberar recursos y aplicarlos a la comunidad. ¿De qué manera? En obras y servicios públicos. Lo primero es equipar a la policía para tener una policía más eficiente, más transparente, por supuesto, y más comprometida de cara a la confrontación con el delito. Y además, necesitamos albergar muchos más presos. Hay 10.000 tucumanos, 10.000 delincuentes que están azotando a Tucumán en este momento, y no hay lugar para detener ni las cárceles ni las comisarías. Y motivo por el cual, apenas son aprendidos, los liberan inmediatamente. Así que tenemos que resolver esa cuestión, es fundamental. Para eso proponemos una cárcel nueva, mucho más grande, mucho más moderna, que cumpla verdaderamente con la exigencia constitucional, que es no para castigos, sino para reinserción social. Esto es una cárcel con las comodidades suficientes como para poder, los presos poder trabajar, para poder mantenerse. Decimos presos que no trabajan, presos que no comen, porque si vos, que sos una persona honesta, y cumplís la ley, tenés que trabajar para comer, ¿cuánto más un hombre que mató, violó o robó? Así que esta nueva cárcel va a ser autosustentada, financiada con el trabajo de los condenados. Y no queremos cargarle más la mochila a los vecinos, que tiene ya cargada de piedras, porque tenemos un Estado muy caro, que lo debemos bancar entre todos. Así que una nueva cárcel también va a ser pagada por los condenados. De eso se trata el proyecto. Bien, sos un funcionario que siempre ha puesto mucho énfasis en el tema de la inseguridad, un flagelo que crece de manera exponencial, más allá de la cantidad de efectivos policiales que hay en las calles. Decías, son muchísimos más también los delincuentes que están azotando, ¿no? Están constantemente delinquiendo. Y este sería entonces uno de los puntos fuertes en tu campaña. La construcción de una cárcel, donde los mismos presos trabajen justamente en la construcción de esta... Y además que trabajen, no solamente para su manutención, sino utilizar también a los condenados para hacer obra pública que realmente hace falta. Fíjate que cuando un viejo fue gobernador, la avenida Gordor del Campo, la avenida Roca, se hizo con los presos. No sé por qué no se puede hacer eso ahora. Hay experiencias en la provincia de Buenos Aires de presos que están trabajando, concretamente en el departamento de Junín, provincia de Buenos Aires, hay presos que están trabajando haciendo cuchas para perros callejeros, por ejemplo. O hay presos que trabajan en herrería, en carpintería, en albañilería. En fin, hay un montón de actividades que pueden hacer los presos de tal modo que no seamos las personas honestas en las que tenemos que bancarlos. Sin dudas. Hablabas recién de tu padre, ¿no? ¿Cuesta despegarte de la imagen de tu padre? ¿Sos un tipo que ha logrado formarse una imagen propia dentro de la política como candidato, ocupando un lugar en la función pública, lo decía en el comienzo? ¿O preferís no hacerlo? No, sí. Yo siento un gran orgullo por el apellido que porto y por el padre que me tocó. Mi viejo fue gobernador dos veces de la provincia de Tucumán, ha hecho obras como ningún otro de nuestra provincia y ha generado una provincia distinta, ¿no? Más ordenada, más respetuosa, con más seguridad. Y de él la perdí todo en la vida, así que no tengo por qué despreciarlo. Al contrario, me siento inmensamente orgulloso. Claro que tiene sus bemoles todo esto, ¿no? Así como hay mucha gente que me quiere por solo hecho de ser hijo de buce y hay otra gente que no me quiere por serlo también. Así que uno no puede tomar eso como beneficio de inventario. Viene como viene y uno tiene que hacerse cargo. Pero bueno, a eso trato de agregarle yo trabajo, esfuerzo, dedicación y ponerme del lado de la comunidad. De hecho, estamos caminando todo el día la calle de Tucumán. Vamos a las ferias municipales, hablamos con la gente de nuestras propuestas. El sábado estuvimos en la Piatral Muñecas. El domingo estuvimos en la Feria Municipal del Comenar, en Las Talitas. Y así aprovechamos los lugares donde se junta gente de manera espontánea por el encuentro natural. No eso de armar un acto, subirse a una tarima y aleccionar a la comunidad. Eso es antiguo, está de modé. Nosotros queremos ir a donde está la gente para de igual a igual conversar, contar nuestras propuestas y recibir de vuelta las inquietudes, las preocupaciones para ajustar nuestras conductas a lo que quiere la comunidad. Decías que estás en contacto permanente con la gente, ¿no? Todos sabemos, como ciudadanos, que estamos atravesando una crisis financiera, económica, con el castigo de los tarifazos constantemente, el desempleo. Decías que visitabas una feria y hoy se está dando muchísimo, ¿no? La gente está volviendo hace miles de años de atrás con el trueque, ¿no? El vender ropa usada, en fin, el menudeo, ¿no? Y eso tiene que ver con la falta de desempleo, como decía, la inseguridad de la que hablaste, también la ola de tarifazos que nos azotan constantemente. ¿Cómo ves vos la situación actual y en caso de ocupar un lugar en la gobernación, de qué manera podremos revertir nosotros y tu relación también con el gobierno nacional? Sí, estamos en medio de una situación muy crítica, muy límite. Un gobierno nacional que no da pie con bola, que es un desastre lo que está haciendo con la economía y eso afecta seriamente a todos los turbanos. Y un gobierno provincial que no tiene idea de lo que está pasando, está totalmente desconectado de la realidad. Y las ofertas electorales son muy particulares, porque hoy el peronismo aparece dividido en tres. Por un lado está Alperovich, por otro lado Manzur y por otro lado Cambiemos, que también está colonizado por el peronismo. Fíjate que el candidato a vicegobernador de la señora Silvia Díaz de Pérez es un hombre que fue ministro de Alperovich. Y el candidato a intendente de esta señora es el propio Germán Alfaro, un peronista puro y duro. Así que el peronismo tiene esa característica de dividirse, de camuflarse y de cooptar otras fuerzas políticas, como este caso de Cambiemos, que está totalmente colonizado por el peronismo. Fuerza Republicana, en cambio, se mantiene pura en sus principios, con su doctrina y con sus idales. Y bueno, nosotros creemos que vamos a ganar, nos va a ir muy bien, porque la gente está cansada del peronismo. El peronismo hace 20 años que gobierna la provincia de Tucumán y mira cómo estamos. No funciona nada en Tucumán. No hay una sola institución que esté adecuadamente bien. Ni los hospitales curan en el interior de la provincia, que están totalmente desabastecidos y sin ningún tipo de control. Los empleados atienden mal a la gente, los médicos no cumplen sus horarios de trabajo. Pasamos por la escuela, que tiene muy mala calidad educativa. Otros hijos, en las últimas evaluaciones del Ministerio de Educación de la Nación, han dado cuenta que realmente no están aprendiendo nada. Bueno, en materia de seguridad vos sabés lo que pasa, ¿no? No podés ir a la calle sin que te muere que te pase algo. El poder judicial es otro desastre. O sea, Tucumán está realmente sin funcionar. Y esto es culpa del peronismo. Así que contra el peronismo es con quien confrontamos y al peronismo es a quien tenemos que ganar. Y la relación con el gobierno nacional va a ser una relación respetuosa, institucional, como siempre. Como fue mi viejo, mi viejo gobernó con Menem presidente. Y siempre pensando en la gente. Yo digo, si se reunió el presidente de la nación con el gobernador de nuestra provincia para elevar las tarifas de electricidad, ¿cómo nos va a poder reunir para ajustar el gasto de la política, para llamar a las fuerzas federales para que nos auxilie en materia de seguridad, para lograr inversiones para que se multiplique una fuerte de trabajo? Yo creo que a partir de una gestión más seria que esta, esto es un desastre, más comprometida, bueno, vamos a lograr lo que todos los turbanos necesitamos, que es poder de pie la provincia con trabajo genuino y tranquilidad fundamentalmente. Si el tiempo nos permite, nos gustaría charlar de muchos otros temas, saber también cuáles son las propuestas en el ámbito de la educación, hablaste de la seguridad, lo que tiene que ver también con la economía. Ahora, en este caso me gustaría saber cuál es tu posición frente a la despenalización del aborto, si bien ya lo dijiste en varias oportunidades, lo hemos visto a través de los medios de comunicación, pero es bueno recordarle a los televidentes. Nosotros estamos a favor de la vida, por supuesto, y entendemos que el caso de esta chiquita de 11 años que fue violada y espantosamente obligada a parir, entendemos la situación particular, pero lo que hay que hacer acá es mucha prevención, mucha educación sexual, que no quiere decir ideología de género, sino educación para prevenir embarazos no deseados. Pero más allá de eso, primero la vida, porque es un derecho que nosotros no podemos violentar, porque una mujer está en gestación como alguien, con qué derecho, con qué autoridad puede decir esta persona nace y esta persona no nace. Creo que eso solamente lo puede determinar Dios y no el ser humano. Coincidimos plenamente en este tema, te doy la derecha. Ahora, hablamos del aborto legal seguro, el gratuito, qué lugar ocupa en tu agenda también lo que tiene que ver justamente con lo que está sucediendo hoy en día, el tema de la violencia, la sociedad que está cada vez más violenta, es una expresión de lo que sucede hoy en día. Hoy veíamos un caso que realmente nos impresiona, ver a un taxista, a las trompadas, chocando el auto de un particular, es tremendo lo que está sucediendo. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Bueno, estamos fracasando, evidentemente. Estamos en una sociedad que no encuentra respuestas. Y la gente está enojada. Y hay mucha sensibilidad en ese sentido, porque no alcanza la plata para llegar a fin de mes. Hay padres que no pueden darle de comer a sus hijos. El gobierno no funciona, el gobernador no reacciona, el presidente no hace otra cosa, comentaron las tarifas. Así que la situación es entendible, pero no por eso es justificable. Yo no justifico las veces bajo ningún punto de vista. Yo, además, pretendo una provincia ordenada, pacificada, donde todos podamos vivir armónicamente, pero entiendo que el enojo es muy grande. La política no ha dado respuestas. El sistema democrático incluso tampoco ha sabido construir soluciones. De hecho, estamos cada vez peor. Año tras año vamos decayendo en nuestra calidad de vida y nuestras necesidades son permanentemente insatisfechas. Así que entiendo que la gente está muy enojada y tiene razón para estarlo, pero creo que la violencia no es el camino. Definitivamente no lo es. Sin duda. ¿De aquí en más? ¿Cómo continúa tu agenda política, Ricardo? Hoy me voy al interior, me voy al sur de la provincia. Hemos hecho una colecta muy importante de agua mineral, agua embotellada y espirales, que es lo que más nos piden los afectados del sur de la provincia. Vamos a acercarle esta colaboración desde Forza República, que es un aporte. Nosotros, la verdad que no podemos hacer mucho, pero sí, por supuesto, ponernos de su lado y acompañarnos en la angustia. Pero hay algo que quiero decir respecto de esto. El único que aportó una solución estructural por el tema de asignaciones fue mi padre, General Mussi. Hace 20 años propuso la construcción del Canal Federal. El Canal Federal era un zanjón que se iba a hacer al pie del cerro, en el sur de la provincia, que iba a recibir todo el agua del cerro y iba a ir a ese zanjón. Esa agua colectada iba a servir para utilizarla para riego, para consumo, y el agua excedente, o sea, el agua que no utilizamos nosotros, iba a ser derivada de otras provincias. No se hizo, así que estamos comiéndonos el agua excedente. Por eso las inundaciones, justamente. Mussi planteó esta posibilidad incluso firmó un acuerdo con el presidente de la Nación de ese momento y con los gobernadores de Catamarca y La Rioja, que eran los que iban a ser beneficiar del agua excedente de Tucumán. Y la legislatura de Tucumán, que estaba dominada por el peronismo, no aprobó el convenio y quedó todo en la nada. Si se hubiera hecho ese Canal Federal, hubiéramos resuelto el problema de las inundaciones. Como no se hizo, año tras año, padecen estas inclemencias desclimáticas la gente del sur y año tras año de gobierno lleva colchones, frazadas, ayuda social y en el año que viene va a volver a ayudar. Es como tener un vaso bajo en el mar, ¿no? Vos tenías este vaso bajo en el mar y el mar se mantiene inconmovible porque no le hace nada. Bueno, lo vio a suceder en la medida que no afrontemos los problemas de una manera estructural, definitiva. Y el tema de las inundaciones creo que hubiera sido resuelto satisfactoriamente si hubieran hecho caso a Mussi cuando planteó el Canal Federal. Es una deuda que tenemos pendiente con nuestros hermanos en el interior. Y bueno, en realidad Tucumán hace ya muchos años viene guardando los problemas abajo de la alfombra. Y yo creo que es hora de exhibir nuestros problemas, abordarlos, hacernos cargo y construir soluciones definitivas. Yo estoy dispuesto a eso. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Es un placer como siempre. Te deseamos éxitos y a seguir trabajando. Gracias.